A ver que se cuece. Contra una Nath, no creo que sea el mejor matchup de la historia, pero bueno. Vogue tampoco me quitará mucho. No sé si se hará anticríticos o qué. No ha empezado en ningún buffo. Eso es raro de cojones. Supongo que me querrá meter la wave en la torre del tirón. Voy a dejar que entre y le voy a ir a defender el blue. O sea, el red, pero no. A ver, voy a pegarle porque lo puedo matar, pero... Acaba de perder toda la puta wave para que se me quedara a un pelo de Maldini, tío. Me voy a cagar en mi puta vida, tío. En fin, bueno. No está tan mal. Bueno, he pillado... He pillado bastantes cosas. Lo sabía, tío. Sabía que se me iba a ir la pasiva justo ahí, tío. Uf, estás... Donete, ¿no? Si podías el muro, lo matabas. Sabes que puedes saltar el muro, ¿no, Philip? Estaba esperando a ver si panicaba el salto porque era la única oportunidad que tenía de matarlo. Voy a subirme el 2 al 3 y luego me voy a subir el 3 al máximo. Pero de momento, olemos bien. Vamos a apiar ahora el Bancroft. No sé si hacerme del tirón defensa. Supongo que no. Supongo que es mejor... Y si el Ortax, supongo que es mejor enchufarme el Demonic. Y abusar como un malito. Me he salvado por... Por subir de niveles. Eso es tristísimo, eh. Tristísimo, la verdad. Para él, tío. Para mí me ha venido de puta madre. Hostia, qué locura, cabrón. Digo, bueno, me muero aquí, pero limpio la wave y no me importa. Y así suelto el blue ahora para el red. Pero bueno, me he dado cuenta de que no necesitaba soltarlo para poder pillarlo, así que... Vamos bien, igualmente. Ay, mierda, si me voy a subir el 3, carajo. Bueno. Si hay cofres... Fuck. Bueno, vamos a hacer split aquí. Proxy, perdón. Y vamos a robarle el cofre. No sé qué cojones pretendía exactamente, pero... No sé qué cojones pretendía exactamente, pero... Soy un puto emir, tío. ¿Qué te digas, malo? Sentí mal que ahora me ha tirado ese salto de mierda. La verdad es que no... No están siendo las mejores plays. Me recuerdan a mis plays de ayer, la verdad. Me recuerdan a mis plays de ayer. No sé si tío gasto el salto... Malamente. No sé si me da para robar el blue. Tenía que haber holdeado un poco más la ulti. Con dos segunditos me hubiera bastado. Ahora no me da el mana a ti. Bueno, me está ayudando bien en la vaina esta. Voy a ir a mi blue del tirón porque si no el pavo me lo va a invadir, creo. Bueno, debería al menos. Vale, bien. Demoni... Y voy a pillarme la poti ya. No, mejor no. Que está demasiado... ¡Hijo, me han estafado! ¿He salido de la línea? Digo, no me voy a pillar la poti porque si no el cabrón le va a dar F6 a de 5. Porque lo voy a matar literalmente de dos habilidades. Además el pavo no está haciendo defensa de segundo. No sé si hacerme el fight, la verdad. Tiene muy buen ataque speed, ¿eh? Hay que tener cuidado. Que no quita poco. Voy a holdearle aquí, supongo, y ya. No puedo hacer otra cosa. Esperar a que el tío venga al fire. Ah, no. No viene al fire. Vale, vale. Supongo que no sabe que ymir se hace el fire de dos, hostias. Pues ahora sin el red no sé, tío. Si puedo. La verdad. Puedo probar. Pero seguramente que el tío venga ahora por mí. Voy a dejar esto a uno. Genial. Con guarditas y todo. Muy close, ¿eh? Uf. Muy close, ¿eh? Está saltando demasiado rápido. En vez de reaccionar al... En vez de reaccionar al freeze. Está saltando después. Y con el low le pillo sí o sí. Bueno, solo tengo que yukkear el uno, pero... Tampoco es muy complicado. No es fácil yukkear lo que me lo dé. A ver si me puedo llevar este red. El tío no... Se la pela, tío. No sé si me muera aquí, ¿eh? No sé por qué me esperaba que... No sé por qué me esperaba que el muro ese fuera a parar la ultimate, pero... Por lo que sea, no. Por lo que sea, no la ha parado. ¿Quién es el contador de la derecha? ¿Cuál? ¿El que tiene el tier verde? ¿O el azul? O sea, o el... O el naranjita. El verde son los subs de kick. El naranja son los de twitch. Bichas, le acabo de poner un muro intentando parar la ultimate, tío. Pero yo estoy bien del coco, tío. Digo, bueno. Si funciona con el... Si funciona con el meteorito, ¿por qué coño no iba a funcionar con el... Con el muro de Ymir? Ese ha sido mi razonamiento. Muy bien. Voy a linkearle ahora. A ver, el pavo me sabe. Voy a hacerme el fire, supongo. A ver cuánto le quito a esta vaina. Voy a pillarme ya al berserker. Vale, bien. El menito separado, ¿tienes? Sí. No preguntes por qué, pero sí. Hay habilidades que paran y hay otras que no. Mi razonamiento no estaba del todo erróneo. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo ahí. A ver si lo puedo linkear ahora. No creo que gane con esta kill, pero bueno. Me da para tirar el fernite gratis. Y a pokear un poquille. Vamos a pillar aquí al berserker. No quito tanto. Pero bueno, él me quita menos a vida. Ah, me cago. Qué pena. A ver si lo matan los minios. No sé si puedo finisher. No creo que me dé tiempo. No tengo más nada para activarme otra vez la pasiva, tío. Qué putada. Voy a limpiar esto y me piro ya. Espero que el tío no se pille. Ah, vale. Se ha pillado el pring y fatales. Ok. Bueno, yo voy a pillarme el ciclopean. Y voy a ir a mi red. ¿Qué dice Tortugo? ¿Qué dice Josh? No, todavía no estoy, Jordi. Todavía no estoy en Kick, brother. En una hora... En una orilla o así cambiaremos, supongo. Sobre las dos y media, tres menos cuartos o así. Vale, vamos a pillar el red. Y... Uf. A ver, no creo que tenga suficiente daño como para matarme, la verdad. Sobre todo porque tengo el berserker ahora. Vale, bien. Tira el sprint también. Me viene muy bien eso. A ver si le gasto las bichas ahora. Ups. Oye, ¿mi muro? Se lo he puesto justo encima al... Al titán y me la he quitado, tío. Qué locura. Pues bueno, señores. Hasta aquí la segunda season de Duel Attack Speed. La verdad que lo he pasado mal. Pero no sé si la primera temporada fue peor que esta. No estoy seguro. Pero bueno. Y a tomar por culo esta serie, la verdad. Ya veré qué más hago. Adiós. Música Música Música